de Boca. Voy abajo con Adrián Trabadelo y la nota. Bueno, ahí estamos con el jugador Tata del encuentro con Marcelo Martínez. Marcelo, sin dudas, una victoria muy importante porque es el primer partido y porque en esta Copa no hay partidos fáciles. No, sin duda. La verdad que... Un partido complicado. Volver después de tanto tiempo sin fútbol. Era muy complicado. No sabíamos cómo estábamos, que era... Es la verdad. Y bueno, por suerte se dio un lindo resultado. Comenzó complicado el encuentro. Al principio no encontraban esas triangulaciones que Gerardo muchas veces les pide hasta que sacaron ese conejo de la galera. Era una gran jugada con Germán. Sin duda lo hablábamos con los jugadores adentro de la cancha. No estaban saliendo las cosas. Dijimos, vamos a quedarnos tranquilos que en alguna va a salir. Y bueno, por suerte salió una jugada trabajada y bueno, se dio el gol para la tranquilidad. A memoria futbolística, el primer tiempo con mucha intensidad. Pero el físico pasa facturo y lo que decía recién, la larga inactividad. El segundo tiempo ya no fue lo mismo. Tu salida y cómo terminaron varios compañeros es ejemplo de eso, ¿no? No, sin duda. Hace dos meses, tres meses que estamos entrenando y se siente. La Copa del Interior es muy intensa. Y bueno, yo creo que por eso se van a dar las lesiones. Seguían otro lindo partido con Melo Cala en Ituzangó. Y hay que tratar de abrochar puntos para después ver qué pasa a visitantes. Sin duda, es muy importante seguir sumando. A Ituzangó lo conocemos. Jugamos contra ellos en 2019. Y bueno, va a ser otro lindo partido. La última. Tu compañero de ataque tiene 39, va para 40. Pero terminó el partido corriendo como si fuera de los más jóvenes. Sin duda. Un ídolo para todos nosotros. La verdad que lo disfrutamos el día a día. En las prácticas nos enseña muchas cosas. Y bueno, yo creo que lo tiene merecido. Porque muchos lo critican. Pero es el mejor jugador minuano que tenemos. Muchas gracias, Marcelo. Felicidades. De nada, la suerte.